Ahora trabajamos más partidillos cortos, al haber más gente es más fácil trabajar y se hace todo más fácil. Y esperemos que ya podamos volver todos a entrenar juntos y sea muchísimo más fácil y vuelta a la normalidad. Sí, claro, al haber más jugadores es más fácil hacer algún ejercicio, hacer todo, vaya. Con 10 jugadores más complicados y aunque 4 más parezca menos, se nota bastante y se puede trabajar mejor. Con caras nuevas, yo por ejemplo he visto a gente que no había visto en todos los entrenamientos y eso viene bien, está muy bien. Antes había tres grupos y prácticamente no coincidíamos apenas y ahora sí hemos visto caras nuevas y es una alegría poder ver a compañeros nuevos. Al saber ya las fechas es mucho mejor, más motivación, muchas ganas y deseando que lleguen ya los partidos. Ahora se puede trabajar más jugadores en 11, en un 11 digamos, porque al haber 14, antes había 10 y no se podía. Y ahora es mucho más fácil, más táctica también, más partidos cortos y es mucho mejor. Estamos todos juntos en ese aspecto y es mucho mejor, somos como tú dices una gran familia y a la hora de trabajar es muy bueno para nosotros, para el femenino y para la academia. Vaya, que es de ahí de donde venimos algunos. Hombre, pues yo lo veo bastante bien porque al haber solo una persona para todas, al estar Manolo, sabe, está pendiente de la academia y del primer equipo y sabe, nos conoce a todos prácticamente. Y a la hora de subir a la gente para el primer equipo es mucho mejor y es más fácil. Me parece muy bien, la verdad, muy contento, con muchas ganas, como he dicho antes y lo veo perfecto, la verdad. Yo que soy de aquí de Málaga, que es que mejor que jugar en el equipo de tu ciudad y en el primer equipo, claro. Sí, bueno, esperemos que nos haga muchísima calor, pero bueno, ya sabemos que es Málaga y que hace un tiempo espectacular y, bueno, mientras más tarde sean los partidos, más tarde se pueda jugar y es mucho mejor para nosotros, para no sufrir ese calor, digamos. Salgo de aquí directo para casa y con mucho salgo a comprar o algo, pero me quedo todo el día en casa descansando, recuperando bien y al día siguiente vuelto a empezar. Es un día tras otro. Que nos apoyen desde casa lo máximo posible, que es una pena no poder estar en el estadio, pero sabemos que nos van a apoyar y que van a estar ahí para todo.